... Esta mañana tenía lugar la visita del presidente del Cabildo de Gran Canaria... ...José Miguel Bravo de Laguna... ...a las instalaciones del puerto de Arinaga... ...para conocer de primera mano... ...las características del prototipo de aerogenerador offshore... ...que se va a instalar en los próximos meses en aguas de Arinaga... ...Bravo de Laguna estuvo acompañado por Francisca Luengo... ...consejera de Industria del Gobierno de Canarias... ...del responsable insular de Obras Públicas Carlos Sánchez... ...de Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria... ...del alcalde de Agüimes Antonio Morales... ...además de representantes de la empresa Gamesa... ...responsable del proyecto... ...entre otras personalidades políticas y empresariales. Durante el recorrido conocieron de manos de los ingenieros... ...y técnicos especialistas en estas complejas instalaciones... ...los detalles de este prototipo de nombre G-128... ...que servirá para valorar la tecnología y el rendimiento... ...de este tipo de aerogeneradores mar adentro... ...que están destinados a convertirse en el futuro de la energía eólica... ...por las amplias ventajas que presentan. Con una inversión de 15 millones de euros... ...para la creación del prototipo... ...y otros 6 millones de obra civil para ponerlo en marcha... ...este nuevo aerogenerador será capaz de generar... ...5 megavatios de potencia unitaria... ...lo que significa que podría suministrar la energía eléctrica necesaria... ...para cubrir el consumo de unos 7.000 hogares. La consejera de Industria y responsable autonómica de energía... ...Francísca Luengo... ...enfatizó la clara apuesta de Canarias por las energías renovables. Estamos apostando pues toda la legislatura... ...pero no al gobierno de Canarias... ...yo tengo que agradecer a todos los canarios... ...porque todos me apoyan... ...y no tengo que convencer a ningún canario... ...en el apoyo a las energías renovables... ...todos sabemos que Canarias... ...somos ricos en viento, en sol... ...y que queremos ser un referente mundial... ...y no en petróleo, sino en apuestas por renovables. José Miguel Bravo de Laguna señaló la importancia... ...de que haya sido la isla de Gran Canaria... ...la elegida para la instalación de este prototipo. Nosotros desde el Cabildo... ...que formamos parte de Megaturbina... ...que es la concesionaria agamesa... ...de la autorización para esta obra... ...pues nos satisface extraordinariamente... ...que esto se pueda poner en marcha... ...según la empresa... ...la puesta en marcha está prevista en principio... ...para mitad de junio, final de junio... ...y por tanto muy pronto veremos la realidad... ...lo que hoy vemos aquí solamente en estructuras. El alcalde de Agüímes, Antonio Morales... ...significó el hecho de que se haya elegido el municipio... ...para la ubicación de este aerogenerador short... ...y efectuar las pruebas necesarias... ...para el desarrollo de esta tecnología limpia... ...además de señalar las excelentes condiciones... ...metrológicas que presenta Arínaga... ...y la mayor independencia energética... ...que el viento puede ofrecer para Canarias. ...que llevamos peleando desde hace muchísimos años... ...en este sureste de Gran Canaria... ...por hacer una realidad para este territorio... ...las energías renovables... ...tenemos las mejores condiciones del mundo... ...nos parece que genera soberanía... ...independencia energética para esta tierra... ...además de una producción de energía mucho más barata... ...este aerogenerador... ...que es un ensayo... ...pero que ha costado muchísimo... ...conseguir que sea Gran Canaria... ...peleándose con Estados Unidos... ...y con el norte de Europa... ...para que este espacio se convierta en una referencia... ...yo creo que nos resitúa en el mapa... ...de las energías renovables... ...y es un apoyo decidido... ...a esa lucha que llevamos desde hace muchos años... ...porque este sea el modelo para Canarias". El director general de proyectos y programas offshore... ...de la empresa Gamesa, Javier Perea... ...explicó que se han decidido por el puerto de Arínaga... ...por las excelentes condiciones de viento que presenta... ...en una clara apuesta por este tipo de aerogeneradores... ...por parte de la empresa... ...que es líder mundial en energía eólica. "...en concreto... ...lo que queremos hacer aquí en el muelle de Arínaga... ...es todas las pruebas de test de construcción... ...y funcionamiento del prototipo... ...durante los próximos nueve meses... ...en el muelle de Arínaga... ...después de construirlo... ...operaremos la máquina... ...y mediremos todos sus parámetros de funcionamiento". El aerogenerador offshore G128 de 5 megavatios... ...se elevará a 90 metros sobre el nivel del mar... ...con unas palas de más de 62 metros de longitud... ...y estará instalado frente al puerto de Arínaga... ...a una distancia suficiente... ...para minimizar el impacto visual... ...y aprovechar las inmejorables condiciones de viento... ...existentes mar adentro. Desde Gamesa se explica que en principio... ...solo se instalará este prototipo en Canarias... ...debido a que aún no se dan las condiciones legales... ...para la instalación a gran escala... ...de parques eólicos mar adentro... ...por lo que hasta que no se produzca un cambio... ...en la legislación vigente... ...no será posible que el archipiélago comience a aprovechar... ...las condiciones de viento insuperables... ...que se dan en la zona. Este tipo de parques eólicos offshore... ...podrían ser construidos en plan masivo... ...ya que se pueden alejar de la costa hasta 150 kilómetros... ...y ubicar en profundidades de hasta 60 metros... ...eliminando el impacto visual... ...uno de los principales condicionantes en contra... ...sin ocupar suelo... ...un bien escaso en un territorio insular... ...y aprovechando las condiciones de viento de calidad... ...como el que existe en Canarias... ...que además siempre son mejores mar adentro que en tierra... ...así en los próximos meses... ...está previsto que de instalado este mega aerogenerador... ...que pasará a convertirse probablemente... ...en la estructura más alta del archipiélago canario... ...además de un hito tecnológico... ...que sitúa a Gran Canaria... ...en la primera división mundial... ...en el desarrollo de este tipo de infraestructuras... ...de energías limpias. ¡Suscríbete al canal!